Somos pelagatos, 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 somos pelagatos somos. Somos pelagatos, sí, clarísimo, como el agua del río de la plata. Y continuamos en vivo en el programa 6.70 de la temporada 14. Mientras que te pongo un poquito de música de fondo. ¿Qué pones, negro? ¿Qué pones? Un poquito de frente cumbiero Mitzmat, profesor De fondo Para recibir a nuestros amigos De La Maruja y Otras Hierbas Un fuerte aplauso para ustedes Muchachos, bienvenidos A la Exo Sauna Studio Tenemos tres integrantes Un uruguayo, un argentino Y un español, digo bien Así es Nombre y colegio, por favor Muy bien, acá Gustavo, el uruguayo de la banda Y cantante Bien, bienvenido Gustavo Mi nombre es Facu, soy el baterista de la banda Hoy en guitarra Y soy de Argentina Bien, bienvenido también Y tenemos Yo soy Álvaro y soy guitarrista Y soy malagueño Malagueño, de Málaga ¿Hincha de? No, hincha de nada No le gusta el fútbol Bien, hincha de la música Buen equipo Ese nunca pierde Nunca sale campeón Exactamente Nunca te traba la sangre ¿Dónde paran en España? ¿De qué ciudad estamos hablando? La que los apañe Nosotros residimos ahí en Málaga mismo Y nada, ya la verdad que unos llevan más tiempo que otros En mi caso yo llevo 11 años ahí 11 años, un montón 11 añitos Y ya te digo unos más, unos menos Pero bueno, tenemos acá el de toda la vida el señorito Y los otros chicos de Málaga de la banda también son de ahí de toda la vida Bien, ¿cuánta gente forma parte de la banda? Contando los que están allá Toda, somos 8 en escenario Y más el noveno integrante Gran Jure, el técnico nuestro Así que ahí está todo el combo completo Bien, bien Y es la primera vez que vienen de gira a la Argentina Es la primera vez que andamos por estos lados Encantados la verdad Con mucha expectativa Con ganas de arrancarse ahí A pleno con los toques Arrancamos este sábado ya por Montevideo Y bueno Pablito está abriendo el CD No sé, lo está mirando Tienen este sábado 28 de abril en Montevideo, Uruguay El 4 de mayo en Temperley El 5 de mayo en el Festival Nuestro Bien, qué festival pegaron ahí, eh Fuerte El 6 de mayo en Quilmes El 10 de mayo en Buenos Aires El 11 en La Plata Y el 12 en San Justo La Maruja y otras hierbas Directo desde Spain, eh Mirá qué linda la gráfica interna, eh Muy bueno, eh Le mandaron Esto es muy Cargadito, eh Muy rioplatense, te digo Por los colores y eso Parece Bueno, mirá Lo hizo un artista aquí de Argentina El arte Que es un amigo también de la banda Willy Rommel Está lindo Bien, bien Disco número 2 Bueno, bienvenidos Alexios a un estudio, muchachos Los veo listos para tocar algo ¿No? Como para romper el hielito Vamos arriba ¿Qué van a hacer? ¿El muerto en el hoyo? ¿No? Bueno Clarice Vamos a ver el muerto en el hoyo Vamos a ver el muerto en el hoyo Sí, 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 sí Vamos a ver el muerto en el hoyo Porque solo quieren tirar Armado con doscientos amuletos Para que te olvides de mi Curado de espanto voy marreto Camino por el viento y feliz Ahora que emparchaste la pelota Pinchada mucho tiempo atrás Cansada de tanto darle a las paredes Que ya no se levantan más Y va a parecer que el muerto en el hoyo soy yo Y va a parecer No voy a cruzar los dedos Para que me des tu perdón No me pongo más la soga de corbata Porque solo quieren tirar Armado con doscientos amuletos Para que te olvides de mi Curado de espanto voy marreto Y va a parecer que el muerto en el hoyo soy yo Que el muerto en el hoyo soy yo Que el muerto en el hoyo soy yo ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermoso! Se viene abajo el ExoSound Studio, ¿eh? El muerto en el hoyo sos vos Estás bastante vivo igual, ¿eh? Bueno, sí ¿Se te ve contento? Iba a aparecer, iba a aparecer, pero no fue Y no fue, zafó, ¿no? No, zafó, zafó Zafó por un pelito, ¿eh? Bueno, qué alegría si te tenemos acá compartiendo tu música Muchas gracias, hermano ¿Cómo llega La Maruja y Otras Hierbas a tocar al festival nuestro? ¿Cómo es el link? Bueno, estamos haciendo la gira en conjunto con un amigo que es más Que tiene un management y nos está ayudando desde acá Bien Y sí, sí, nos estábamos trabajando hace un año con él O sea que esto se viene gestando en realidad hace un año Y ahora podemos hacerlo Y fue como la piedra angular para poder realizar esta gira en realidad Espectacular, claro Y a partir de ahí empezamos a hacer shows también No solo en Capital, sino también Donde pinte, básicamente Donde pinte, porque en realidad es la idea de la gira, ¿no? Poder hacer un show Y ya hicieron un par, ¿no? Porque tocaron en Zárate, en Córdoba, en Pergamino En realidad venimos con el clima fatal Uy, está terrible Y se nos vienen cancelando ¿Todos se cancelaron? No, no, ya no tocamos, ya no tocamos Pero en Pergamino se cayó una lluvia tremenda Sí, y estábamos a mitad de la ruta Y nos tuvimos que volver No se podía llegar ni al lugar No pasa eso Ah, sí No, terrible Por eso estamos con ganadoras de ir a Uruguay este sábado Qué lindo, Uruguay ¿Dónde tocan en Uruguay? ¿En Montevideo? En la sala Montevideo Music Box Junto a 4 pesos de propina Buena banda 4 pesos de propina Sí, hermano Sí, bandazo Nosotros los recibimos allá hace dos años En Málaga, en su gira europea Y nada, ahora nos reciben ellos de acá Un lujo Un lujazo Son buenas esas conexiones banda a banda Es la idea de la música Van, paran en la casa del otro Total, así fue Así fue ¿Cómo está la onda en Málaga? ¿Está como para que vayan las bandas? ¿Para que se puedan ir a mostrar? ¿Hay movida reggae? Digamos, hay movida un poco Sí Ahora están viendo como un resurgimiento De tanto del reggae, del sound system De las bandas Por ejemplo, allá se utiliza mucho Se toca mucho la rumba Y hay como un resurgimiento así Del tipo de bandas de fusión ¿No? Por decirlo de alguna manera Y sí, la verdad que Que hay que tener la oportunidad De poder enrular con la música Siempre es positivo Y nosotros como banda También siempre abrimos las puertas También para compartir Así que Buenísimo Sí, porque de eso se trata Es como nosotros vivimos también ¿No? De habernos ido Es la búsqueda Intercambio Sí, la búsqueda Es constante Bien, bueno, está bien Está lindo vivirlo así Es más divertido encima Es más sano también Es más sano Es más sano Y es más sensato también Es como el motor De por qué estamos haciendo La música Claro ¿Cómo va fluyendo todo? Si no Bien, me gusta Hay unos saluditos Desde la Patagonia Saludos al programa Y a la banda Que nos visita Mucha vibra Espero que disfruten De la gira Dice Lean Bill Muchas gracias Lean Leo Pacheco Saludos para los marujas Y a Pablito Chiripiorca Ahí está Bajítalo Saludos ahí Pablito Chiripiorca Me metió un miedo Digo, no Mirá que ya me están Ya me están Escrachando a mí No, no era yo Y podrías haber sido Perfectamente, ¿no? Sí, sin duda Pero zafaste en este caso Zafaste Pero por un pelito Te diría ¿Qué onda el bajista? ¿Por qué tienes apodo? ¿Apodo o es el apellido capaz? No, no es el apellido Es el nombre artístico Es el nombre artístico Ahí está Pablito Chiripiorca Es el nombre artístico Bueno, me encanta Es un gran nombre Hay que verlo un día Sí, 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 buenísimo Para bajista El bigato Demasiado Demasiado Y sí, título de bajista Bien, ¿eh? Saludos desde Córdoba Escuchando, ¿eh? Santi Mondejar También acá en el chat En vivo De Pelagatos y Radio Bueno, la gente Se va sumando al baile De La Maruja Y las otras hierbas ¿Eh? ¿Once temitas el disco? Once temitas el disco, sí ¿Qué onda? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es el? Hay uno que diga Uh, a mí me gusta este Claro El gigante te parte la cabeza Así, porque es un tema Que tiene muchísima fuerza Mucha fuerza, sí El gigante, el número tres Es medio balcánico, ¿viste? Claro Así, medio circense Sí, me encanta Sí, tiene mucho power Bien Sí, sí ¿Y qué onda toda la fusión De estilos que trae Cada uno de su país? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se combinan Y explotan adentro del disco? ¿O explotan entre ustedes? También Y se agarran de los pelos, ¿viste? No, quiero más murga No, metele más rock Yo creo que ahí más o menos Ya se empieza a ver Toda la fusión musical Que hay entre nosotros Ya que tenés una variedad Ahí de sonidos Desde el latín El reggae, el punk El rock, canción El diseño es medio Manuchaense, ¿no? Viste que es medio collage Muy colorido Con el tipo Medio collage Sí, sí, sí Bueno, sí Otro tipo de collage Pero... No, no, pero es la primera Que nos lo dice Y en realidad tiene que ver Con el artista también Que lo hizo, ¿no? Fue... Imagínate que a la distancia Hacer un arte de tapa Con la banda A 10.000 kilómetros De donde está el artista Se hizo... Fue un proceso Súper intenso E interesante Que después terminó quedando eso Bien Me gusta, ¿eh? Muy bueno el librito Bien, ¿eh? La maruja ¿Eh? Y otras hierbas ¿Cuáles son las otras hierbas De la maruja? Y las otras hierbas Somos nosotros mismos Creo, ¿no? Le paso un poquito por ahí La maruja Nuestra música Y nosotros somos Como las hierbas musicales Que aportamos a esto, ¿no? ¿Dónde se consigue el CD? Soy de Miramar Dicen en el Instagram Live de Perate ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, por ahora En Spotify Ahí lo Lo escucha ahí En las redes sociales Tienen para escuchar Cualquier plataforma digital O en los conciertos O en los conciertos O en los merchandising ¿Cuántos discos Trajo la maruja? Los que nos quedaban Creo que trajimos Bastante 80 o 100 discos Por ahí trajimos Se venden todos Me parece Sí, a pleno Bueno Ojalá Hay que ir ¿A dónde estaba ese? El otro día Mira, vendimos uno Antes de tocar Así que ese es un buen paso Tres antes de tocar Tres antes de tocar Es un buen paso Pero la gente Hace un tiempo Hacíamos una entrevista Con Carly De una banda muy buena Que se llama El Andar Una banda nueva Que antes era El percusionista De otra banda Que era muy buena Que ahora no me sale el nombre Charlan Jáparos Charlan Jáparos, gracias Una mítica banda De reggae Under Argentina Y él decía Que va a los shows A comprar Y ahí se compra Los CDs Va a haber shows De bandas Que no conoce Y compra los CDs Y eso Esa es la verdadera propuesta En realidad Porque hoy en día Está difícil Vender un disco Quizá en un concierto Que se paga la entrada Y es como una birra O el disco Pero el disco está en Spotify Y la birra no te la tomás En Spotify Exactamente Y ahí la tecnología nos gana Maldita tecnología Están para otro temilla Dale ¿Qué tienen ahí cargado? Un temita nuevo Me encanta que presenten temas nuevos Cuando ustedes deseen Vuelves a ver a tu gente caer El camino de Dios Si es que ya te perdí una vez Ahora solo quiero amarte Tenerte, abrazarte Dar el paso No mirar hacia atrás El futuro vendrá Esa pena no te deja respirar El día del juicio final El día del juicio final Caerá en raso, trueno, fuego Del cielo, lo que pueda imaginar Es crueldad para ti no tener la fe Y saltar al barranco Sin ver el final Cada mañana me levanta mi querer Si es que ya te perdí una vez Ahora solo quiero amarte Yo soy un pecador Y como buen pecador Voy a hacerte el amor Que me espere el diablo En el infierno Que me voy contigo Cuando vea la cara de Dios Una copa de vino Otra vez vuelvo a caer La droga sin su amor No quiero ver Me abandona Su calor Me deja ser Y amapolas Siento el placer Siempre de estar Contigo a solas No puedo más Me entra la locura Ya no puedo respirar Su bienestar Es el punto de partida Partida es la verdad Y libertad Vuelve ya Sin ti no soy nada Bravo La Maruja En vivo en el Exosound Studio Silencio Gracias Bien ¿Ese era el tema balcánico? No, no Este es un temita nuevo Que estamos fritos Por empezar ya A tocar Unas ganas Lo cantaron Estamos componiendo mucho Y ya después Ya para fin ¿Cuántos temas ya hay Del nuevo disco? Del tercero Cuatro Cuatro o cinco Tenemos ya Ya que viste Que decís Vamos a darle Y saquemos un EP Sí, sí Y bueno Estamos con esa idea Vamos a hacer algo de eso Unos simples Claro Vamos a hacer algo Sí Tenemos ganas De hacer una cosita Además queremos hacerlo acá también Sí, aprovechar acá Aprovechar estas tres semanitas Que quedan Y a ver si podemos Trabajar en algo De lo nuevo también ¿Cuánto tiempo Se vinieron Aquí a la República Argentina? Un mes Casi un mes Un mes Sí, un mes Un mes ¿Van a grabar videoclip? Es la idea También es la idea Es la idea también Estamos concretando Sobre la marcha Como va fluyendo creo Sí, sí Bien, bien Me gusta Yo conozco el estudio Al que me gustaría Recomendarles para grabar A ver Negril Estudio Negril Estudio Gran lugar Grandes producciones Ahora nos pasamos la data Che, Sanky Quería saber Que me cuente el malagueño ¿Cuáles eran sus influencias musicales? Porque para nosotros Es una rareza Un uruguayo Un argentino Tenemos seguido Un malagueño Uruguayos hay uno por semana Te juro, eh No sé qué hacen No sé qué hacen Te juro Vienen uno por semana Y no traen nada Si vos decís Trae semilla Traen No, no traen nada Solo su música Y es bien recibida Obviamente Buenísimo Yo soy bastante abierto En cuanto a estilo musical En realidad Me gusta mucho el jazz Me gusta mucho el reggae Me gusta mucho el flamenco El rock ¿Y sobre qué artistas Digamos ¿Qué artistas te pones a escuchar O indagar? De rock por ejemplo Me encanta Extremo Duro De reggae pues soy más así Rollo tipo Morodo Morodo Green Ballet Sí No, bueno Green Ballet Nada que ver Morodo con Green Ballet Son solo españoles Claro Está en la banda ahí Hemos tenido aquí mismo A Swanfire Boy Aquí en el ExoSan Studio Bien Bien Que es más estilo Morodo, ¿no? Claro Tienes estilo más hip hop Más hopero Más hip hop Hopero Rockero Bien, bien Estoy para escuchar más música, eh Porque la dejaron arriba Bueno, vamos arriba Vamos a tocar una carregue ahí Sí, por favor, eh Y en un ratito nomás Se viene Inti Rap en vivo Porque se viene el Club Pelagatos ¿Qué hacen mañana a la noche? ¿Tienen algo para hacer? No, creo que no No, mañana creo que no Bueno, está el Club Pelagatos, eh Que abre puertas en la sede Teatro Mandril Ajá Mañana a 23 horas Esto es en el centro de la ciudad Alto Plan En Capital, eh Humberto Primo 27.58 Hay bandas en vivo Va a tocar Inti Rap Que es el rapero Que va a estar en un ratito Que la rompen ¿Eh? Después va a estar Cumbia Poesía Va a estar el Dab Master Con un set de dab Electrónico impresionante Van a estar bailando La Faw Crew De las Altas Guachas Que hacen Danzal Así que la rompen Y qué más Bueno, hay un montón de cosas más La noche porteña Que tiene lo suyo 23 horas puntual Arranca Con todo Se pueden caer, eh Están invitados ¿Qué van a hacer ahora? Ahora vamos con pasaje de ida Comprar un pasaje para volver Claro Viene por ahí la internet Sigo el camino del río Que me lleva al mar Y va perdido Ya me he encontrado Y hoy vuelvo a empezar Y después de ver romper Todas esas olas a la vez Buscándome estaba En una playa Que yo solo sé Buscándome estaba En una playa Que yo solo sé Si tropiezo con el pasado Que nunca recuerdo Que nunca recuerdo Llenos de presente Van mis bolsillos Van llenos de sueño Y después de ver caer Más de mil estrellas a la vez Señales de humo De mis pulmones De mis pulmones Que nadie ve Señales de humo De mis pulmones Que nadie ve Y digo no Mi amor Si no busco No encuentro Si saco pasaje de ida Seguro que vuelvo Y digo no Mi amor Si no busco No encuentro Si saco pasaje de ida Seguro que vuelvo Si saco pasaje de ida Seguro que vuelvo Si saco pasaje de ida Seguro que vuelvo Que nadie ve Si saco pasaje de ida Si saco pasaje de ida Que nadie ve Seguro que vuelvo Que nadie ve Que nadie ve Si saco pasaje de ida Después de ver su Mi amor Upe estaba ansiosa la gente quería aplaudir descontrolada la gente en el ExoSound Studio esa tarde la manufra y otras hierbas en vivo en el ExoSound Studio muy bueno, repitamos las fechas que tienen las tengo por aquí, así que denme en un segundo que las busco la remerita está, mirá mensaje por whatsapp 5491 6246 4459 mensajete y se la llevan, interminable tour 2018 menos mal como las calcomanías y pegan un poquito hay fechas entonces tocan este sábado 28 de abril en Montevideo, el 4 de mayo en Temperley, 5 de mayo en Festival Nuestro, que es la gran fecha me imagino de la gira 6 de mayo en Quilmes, el 10 de mayo en Buenos Aires, el 11 de mayo en La Plata y el 12 de mayo en San Justo y después por fin se van a su casa a ver como terminamos vuelven vuelven para allá muchachos les agradecemos la visita un montón, un lujo muchas gracias muy lindo lo que hacen nos ha gustado mucho por lo menos a mí no sé a Pablito la verdad que me gustó mucho la combinación hay algo de escape ahí lo pensaba y decía que raro que raro que un uruguayo y un argentino metan una banda en Europa y la hagan girar a través del mundo son esas locuras que tienen los americanos los latinos sí, es una locura de repente lo hablábamos con él de compartir de su barrio allá y todas sus cosas allá y ahora le está compartiendo todo lo que le venimos diciendo a nosotros todo lo que le venimos contando siempre todo el chamullo de siempre ahora ¿ves que era verdad? ¿ves que el chamullo era verdad? ¿ves que te subís al sulte y te toca en el orto? ya anduvo el sulte en el roca en todos lados estuvimos corriendo para todos lados bien, bien la maruja y otras hierbas entonces en Somos Pelagatos de lunes a viernes de 14 a 16, 20 pero hoy nos vamos a extender con un extra un tema más pedimos un tema más ¿no? ¿hay uno más? ¿ahí? hay caras se miran se tocan ¿eh? lo piensan ahí va ¿eh? lo encontraron venga va a tirar un reguesito bien cuando ustedes se con esto despedimos de la maruja y otras hierbas y después se viene Inti Rap en un extra time de Pelagatos ¿eh? de Somos Pelagatos second time second time raíces en el cemento a penales un aplauso fuerte por favor ¿eh? vamos a pasar un caer mientras acá bancamos a los que se ahí va perdón perdón esto es vivo mientras bajo las calles del pueblo adonde vivo pienso y siento el ritmo a mi alrededor lo marca mi corazón la noche para amanecer al día para atardecer raíces en el cemento que no paran de crecer las plantas del pasillo conversan con el viento sobre la hembrita esa que siempre duerme adentro las patadas en el culo me dice mi viejo empujan pa delante siempre pa delante puse tierra negra al lado de mi cama y para sentir pachamama todas las mañanas no aguanta tiene grietas por más duro que sea que sea que sea que sea raíces en el cemento que no paran de crecer raíces en el cemento que no paran de crecer buena que bien ese pull up muchas gracias un pull up ahí un pull up con la bien bien igual bancamos a los que se animan y se olvidan la letra y van de vuelta muchas veces nos pasa che ya se ven uno más y no es que no lo tenía así que se agradece bueno vamos a escuchar un poco más de reggae music y en un ratito Inti Rap en vivo aquí en el Exo Sound Studio de Somos Pelagatos que extendemos unos minutitos más para disfrutar del genio del rap aquí y ya saben se pueden bajar la app de Pelagatos y radio es gratis para Android porque Mark Zuckerberg no nos deja pasar música en Facebook además de vender nuestros datos así que nos despedimos del Facebook Live volvemos en un ratito nomás